Estados Unidos entra a México a agarrar narcos. En mayo pasado, en la captura de David López, guardaespaldas principal de Damaso López el licenciado, mano derecha de Joaquín el Chapo Guzmán, y quien murió presuntamente de un infarto después de un enfrentamiento, participó un avión secreto estadounidense, el cual sobrevoló El Dorado, Sinaloa. Un pequeño avión Cessna voló encima de El Dorado, una ciudad de menos de 25.000 habitantes. El avión era operado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y pertenece a una flota de aviones espías utilizados para intervenir teléfonos móviles y realizar seguimiento de personas. Desde el Plan Mérida Estados Unidos colocó bases militares en México, desde donde espía no solo al gobierno mexicano y centroamericano, sino los brotes de violencia, estudiantiles y laborales. La Constitución mexicana limita la intervención de agentes extranjeros en México, pero en la práctica el ejército mexicano nunca supo cómo proteger al país de Estados Unidos, limitándose únicamente a obedecer al presidente americano en cargo. La condicionante para operar en tierras mexicanas, es que el gobierno mexicano desea quedarse con el crédito de las capturas de los narcos o delincuentes. Hace unos meses el presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que el ejército mexicano le tiene miedo a los narcos y que Estados Unidos podía hacer el trabajo que el ejército mexicano no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!